En un mundo con más de 100 millones de aficionados al fútbol, muy pocos pueden ser profesionales. Por eso hoy, rebeldes como somos, nos resistimos al status quo y arrebatamos el comentario, el análisis, la crítica y la diversión a los profesionales. Hoy nace Aficionado Profesional, un podcast donde al juego lo tomamos muy en serio. Comenzamos. Bienvenidos a su podcast Aficionado Profesional. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Vamos a estar todos los días jueves platicando sobre lo más relevante del mundo del fútbol, sobre lo más relevante de este deporte tan hermoso que nos apasiona, que mueve y que paraliza el planeta entero. Así que muchas gracias por acompañarnos. Vamos a darles una perspectiva diferente del fútbol. Agustín Cáceres, Mario Guzmán, Mitocayo y su servidor Mario Villanueva, será un placer poder acompañarlos. Empezamos con los temas del día, chicos. Tengo que empezar contigo, Agustín. Fracaso, fracaso, fracaso de las chivas rayadas del Guadalajara. No sé de qué estás hablando. Torneo de chocolate. Torneo de chocolate. Pero fracaso. No, ¿por qué fracaso? ¿Cómo va a ser un fracaso de un torneo donde no se jugó a nada? Yo supondría que un equipo grande de la magnitud de chivas tendría que estar obligado hasta ganar la Copa Sky. Mira, vamos a seguir hablando. Yo amo mis chivas y todo. Somos un equipo grande, pero definitivamente este torneo lo tomamos como unas vacaciones. Ah, ok. Sí, fue vacaciones. Ok. En realidad creo que no fue un torneo, se sabe que más que todo fue un torneo de Villullo. Ajá. De eso. Y a las chivas les sobra. Se ven sus fichajes, ¿no? Que les sobra. ¿Qué cosa? Pronto, pronto. El despertador chichadito, ¿eh? Bueno, a ver, hablen ustedes de su Cruz Azul. Muy bien, Gonzalo. Ya, Gonzalo, por favor. Guzmán, dile algo, por favor. Pues, ¿qué te puedo decir? Un año de la lesión trágica del chicharito regresa prometiendo que va a jugar y va a ser titular y que, oh sorpresa, antes de empezar el partido no juega y quedan ridículos las chivas una vez más. Bueno, ya están tirando muy fuerte. Vamos a enfocarnos en el tema. Lo normal, ¿eh? Es fracaso o no es fracaso el tema de las chivas. Quedó eliminado en la fase de grupos del X-Cup en un sistema de competición en donde pasan dos de tres equipos. Quedó eliminado sin perder. Dos de tres equipos. Empatando con dos partidos empatados. Bueno, ¿y los penales? ¿Penales? O sea, es un chocolate. ¿Qué es eso? O sea, estamos hablando de perder, de perder lo se trató. ¿En qué torneo? Pues, solamente aquí en la cascarita que se juega en el parque de la colonia se desempata un partido por penales, así nada más, ¿eh? Tú te imaginas... Es amistoso. ¿Te imaginas a Florentino Pérez saliendo en conferencia de prensa después de que haya eliminado la Champions diciendo, no perdimos? No, pero estás hablando de un torneo Champions. O sea, es una cosa que... Es un equipo grande. Un equipo grande que ahorita está jugando un torneo molero en Estados Unidos y que viene perdiendo. Y nadie dice nada. Es un equipo grande. Porque a las chivas no se le exige igual. A ver, vamos a poner también cartas sobre la mesa. Guzmán, ¿cuándo se le va a empezar a exigir a Fernando Gago resultados? ¿Cuándo se le va a empezar a exigir como un equipo grande? Yo creo que a partir desde ahora, porque a diferencia de don Jorge Vergara que en paz descanse, yo creo que él tomaba las decisiones en tiempo y forma. Yo creo que él, a Mauri, no está tomando en serio lo que es chivas, lo que significa chivas. Y que para mí, Fernando Gago solo se está justificando de los malos resultados que está teniendo el equipo. Yo tengo que decir algo en contra, porque creo que a Mauri Vergara sí comenzó este proyecto bastante raro, porque siendo honesto, tomó a chivas como un proyecto bastante raro. Pero lo que ha venido haciendo con chivas poco a poco, ha ponido... Ha ponido. Ha ponido. Ha ponido. Sí, por favor, por favor. Que no se pierda los chiapanecos. Sí, desde Chiapas. Ok, mira. A Mauri Vergara. A Mauri Vergara está poniendo en orden ahorita, está poniendo un orden en chivas. Administrativamente se ve distinto el equipo. Ya no escuchas el tema extracrancha de oye, el pago a mis jugadores, oye, que la indisciplina de tal jugador, indisciplina, para afuera. Ahí regalamos a Vega. Que es una gran estrella. ¿Quisieran tenerlo de regreso o no? No. ¿No? No, ya tenemos el chicharito. No necesitas. O sea, a lo que voy, está poniendo mano dura en el equipo, se está notando un poquito más. Claro, el proyecto de Gago está empezando, pero yo a Gago lo veo como Almeida se vio en su momento. Almeida no pintó, venía, ay, no, es que Almeida viene de ascender al River Plate. Correcto. Y así le tiraban, le tiraban, y Almeida, mira, calladito, calladito, adiós a su quinto grande, papá. Guiñac, atlastado. Y de la América ni se hablaba. Copa MX, torneo, creo que la Copa MX se gana, bueno, tenía más valor que lo que está jugando Alta Chivas. Sí, pero al final es lo que estamos jugando. Sí. Había que ganarla. Sí, pero no. ¿Por qué no? Insisto, Chivas no es lo que se está viendo en este torneo. Yo creo que ningún equipo mexicano, por lo menos es un tema más adelante, yo creo que ningún equipo mexicano se está tomando esto en serio. Es un tema más adelante, pero 11 de los 18 equipos mexicanos avanzaron la siguiente ronda. Pero bueno, vamos a hablar más de eso sobre ese específico tema un poquito más adelante. Guzmán, ¿crees entonces que Gago llegue a lo que fue Matías Almeida? ¿Ha mostrado realmente las bases para considerar que va a ser un Matías Almeida dentro de Chivas? Lo dudo mucho, pero me ha gustado Fernando Gago como técnico de Chivas, pero eso de menospreciar al rival como lo que pasó en la Leeds Cup en el primer partido y meter casi casi a la banca, pues eso me deja mucho que desear de un técnico que literal menospreció al rival y que no se tomó en serio las cosas en un torneo de esta relevancia, sea poca o sea mucha, pero pues ahora lo mismo con Chicharito, que quiere ser una figura, un referente, pero pues un gol en seis meses se me hace muy poco. ¿Y qué opinas? Te quería preguntar Agustín que no quiere aceptar que no quiere aceptar Chicharito no quiere aceptar el retiro en la selección. Su realidad, su realidad. Mira, Chicharito no quiere aceptar su realidad, pero no va a dejar de ser un referente de un equipo. Chicharito en el equipo que esté no va a dejar de ser un referente, porque por algo se sigue hablando de él, por algo sigue siendo noticia. Para mal, en muchas ocasiones para mal. Sí, para mal, para mal, pero mira, no dependemos de Chicharito. No, se ve. No dependemos de Chicharito. Se ve. Afortunadamente, bueno, el mundial ahorita, el premundial sub-20, Yael Padilla vuelve a brillar, que es Yael Padilla que bombardeó los primeros cuatro partidos que jugó en Liga y ahorita brilló, brilló en este torneo. Y mis muchachos de Curazula, Mauri y Mateo Levy también. Por favor, no los dejes fuera, porque gracias a ellos rescatamos el empate. Yael Padilla. ¿De qué hablas? No, todos los chicos del premundial, al final de cuentas, no sé si recuerdan la plática que tuvimos en algún momento, este tipo de torneos, eso que hizo Gago, es lo que se debe hacer en este tipo de torneos. Son torneos que en realidad solamente son para dejar dinero a la Femes Food, a la CONCACAF y a la MLS, que es, hablando de negocios, MLS, mira mis respetos. Sí, pero independientemente de eso, hablas de que ahorita se quedan tres semanas literal sin actividad. Pero no pasa nada, mira, este tipo de torneos debe ser utilizado para que juegue cantera, para que jueguen los chavos, para que se estén probando. Por eso les digo, es un torneo de chocolate. ¿Cuál es el botón de risa, perdón? Pero no va, no va a ir. Yo tengo un punto aquí, nos la pasamos quejándonos de que no hay fuego internacional, de que pocos jugadores van a Europa. Una realidad es que la MLS se ve mucho más que la Liga MX en Europa. ¿Pero cuántas personas están, cuántas personas de esos grandes equipos, cuántos visores están ahorita viendo la desigualdad? pero entendamos, también la mentalidad de mexicano es nos vamos a querer ir al Real Madrid, nos vamos a querer ir al Barcelona, al Inter de Milán. Mira y fíjate a los equipos en los que empezaron los jugadores que ahorita son estrellas de Estados Unidos, los jugadores que ahorita son estrellas de cualquier selección, empezaron en equipos bajos. Y de repente el mexicano se quiere vender como la gran maravilla cuando la verdad es que no tenemos credenciales para hacerlo. Es una realidad. Pocos jugadores y respeto la carrera de Javier Hernández y Charito, yo lo pongo dentro de Top 3 del fútbol mexicano histórico, pero pocos jugadores han brillado o coladores. Coladores, pero pocos jugadores evidentemente Rafa Márquez y Hugo Sánchez han brillado a tal altura internacional para que nos puedan dar un poquito de cartel al fútbol mexicano. Ah bueno, pero ya le dimos mucho contexto a Chivas, pero ese torneo molero es grande. No hagas eso de que... Pero ese torneo molero provocó la destitución de un técnico. Así es, el Tano Ortiz o como bien le dicen el Liguillas o el semifinales. Tano Ortiz, señores, ¿fue justo o no fue justo su despedida? Le atendieron la cama. Yo también opino lo mismo. Jugadores atendieron la cama. Así es. Muy distinto a Caso Siboldi, que fue directiva, aquí, jugadores atendieron la cama. Le voy a leer unos datos. En 61 partidos del Tano Ortiz, 35 victores, 10 empates y 16 derrotas. ¿Cuál fue el tema del Tano Ortiz? 20-23, League Cup eliminado en semifinales, 20-23, Liga MX eliminado en cuartos de final, 20-24, semifinales en CONCACAF, 20-24, semifinales Liga MX y 20-24, eliminado en fase de grupos de la League Cup. Te voy a leer un dato. No importa nada de eso de lo que dijiste. A mí me parecen números increíbles. ¿Le atendieron la cama? Números increíbles si estuviera dirigiendo el San Luis o el Mazatlán. De hecho, o sea, es a lo que voy. Es a lo que voy. Sí, es Don Liguillas y lo que quieras. No puedo decirte que es un mal técnico. Por algo llega a esas instancias. Pero llega a esas instancias y se vuelve un fútbol pasivo. ¿Qué pasa con el Tano? Si hay un entrenador que le sabe leer realmente la cartilla y se le planta, el Tano no encuentra variantes. Es una realidad. Le ha pasado en muchas ocasiones. Ahí están los datos, ahí está el histórico. Es una realidad. El Tano no tiene variantes dentro del terreno del juego más allá de su planteamiento inicial. Es un hecho. Así es. Y desde el partido contra Cruz Azul cuando perdieron 4-0 en el Gigante de Acero, desde ahí yo dije, los jugadores, literal, le están teniendo la cama al técnico porque no es posible que ni las manos metieron y tienen uno de los planteles más caros de la Liga MX. Mantienen tres futbolistas más del top 10 de los más caros de la Liga. ¿Cómo se llama el español? Canales. Canales. Tienen a este Brandon Vásquez, también de los más caros. El nuevo fichaje que trajeron del Sevilla también. Tecatito Corona, Tecatito, por donde le vea a Sandrada. Eso es a lo que voy. No supió, o sea, el Tano no supo, no supo explotar a esos jugadores que tuvo. No supo explotarlos. Imagínate, imagínate esto, imagínate Centros del Tecatito. Un creativo como Canales. Y tu punta killer, que era Rogelio Funes Moria, el cual lo vacunó y provocó que lo corriera. Funes Moria es killer. Funes Moria pone tres balones bien centrados y de los tres, los tres los cabecea, a los tres remata, dos son gol, uno la falla. Pero es killer. ¿Qué hizo? Mi opinión más sincera sobre el Tano Ortiz es que Monterrey y la directiva se tardaron años en despedirlo y que qué bueno que le ha ido mal. Porque aunque no sea Proamérica, aunque no sea Proamérica, lo que le hizo y lo que realmente pasó con el América fue una grosería y una falta de profesionalismo. ¿Cómo? ¿Quién es América? ¿Quién es América? El que está más arriba de Chivas. El que hace mucho no le ganan un Clásico Nacional. ¿Sabes? Algo que quiero comentar de Monterrey y me parece muy puntual decirlo, que creo que está cayendo en un círculo vicioso como Chivas estuvo pasando. ¿Otra vez Chivas? O sea, ya, pongamos el ejemplo de Cruz Azul. Pongamos el ejemplo de Cruz Azul. Miren, Tato Noriega como director deportivo contrata técnico tras técnico y no buscan el responsable, sino buscan quién se las pague. Sí. ¿Y qué pasa? Contratan jugadores exitosos porque han tenido pasos exitosos, pero ¿qué pasa después? Fracaso, tras fracaso y no llegan a ser ni la sombra esos futbolistas de lo que llegaron a ser esos equipos anteriores. Entonces, vuelve este círculo vicioso de que llego a Monterrey porque me van a pagar el doble o el triple de lo que ganaba. Caso con Romo, ahorita la está rompiendo con Cruz Azul, la verdad. Gracias, Tano. Gracias, Tano. Hoy vi una entrevista de Luis Romo en donde dijo que él se quería caer en Monterrey, pero gracias a que el Tano le dijo que no contaba con él, fue que decidió fichar con Cruz Azul. Mira, voy a interrumpirte rápido. Sí, sí. ¿Cuándo el fútbol ha sido justo? ¿De acuerdo? ¿Nunca? ¿Cuándo? Nunca, nunca. Nunca es justo el fútbol. Entonces, ¿por qué nos sorprende que buscan quién la pague? No pasa nada, aquí no estamos hablando de quién la pagó, estamos hablando qué hizo para que lo sacara y el Tano no hizo nada. ¿Nada? ¿Y eso nada provocó que lo corrieran? Sí, el Tato también ya se está tardando un poquito en dar la cara, ¿no? Creo que si pasan técnicos y culpamos a jugadores. A ver, hagamos un roleplay. Eres el Tano, ¿qué vas a decir? El Tato, Tato Noriega. Ah, ah, ah. Sí, sí, sí. No, el Tano no puede decir absolutamente nada. ¿Pero tú qué eres? ¿Tú qué haces si fueras el Tano ahorita con lo que te acabas de hacer? No. Acepto, señores, tienen razón, no di el ancho para dirigir a un club de la inversión de Monterrey, me hago un lado. Listo, se acabó. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo porque al igual que ahorita está pasando con nuestra selección, pues parece ser que todo mundo tiene algo de responsabilidad, pero solo le echamos la culpa a alguien. No, a ver, a ver, es que creo que no, no, no. No te entendimos. No me entendieron. ¿A qué voy? Estamos hablando que el fútbol no es justo. De acuerdo. Los jugadores detendieron la cama ahorita el Tano. Te consta. ¿Viste el fútbol de Monterrey? Sí, muy lamentable. ¿Viste un equipo que andaba corriendo, que se plantaba al balón y que buscaba y con, o sea, el Monterrey es un equipo que con entrenador o sin entrenador por la magnitud de jugadores que tiene, tiene que ser competitivo. De acuerdo. Tienes dos gacelas en las bandas. ¿Cuántos balones? ¿Cuántos balones corrieron esos muchachos? Ninguno. Digo, el responsable, el Tano o vestidor o qué. Yo por eso digo, le tendrían la cama. Bueno, ¿y qué pasa también entonces con los jugadores de Monterrey? Sí. No pueden definitivamente por lo que les pagan ir a hacer el ridículo que hicieron en Estados Unidos. ¿O me equivoco? Siguiente. No. No. La Femespu no se puede prestar a eso. Insisto, estamos, bueno, es que creo que va a ser un tema de nunca acabar, pero, insisto, el torneo polémico, molero, como quieras decirle, está ahorita siendo el boom de noticias para México, de la Liga Mexicana, porque no se habla de los equipos de la MLS. ¿Qué sorprende? Ah, le están ganando el mejor fútbol de la CONCACAF está en Estados Unidos. Pues sí, tienen estrellas. Ahorita, el que acaba de fichar este Galaxy, Royce. Imagínate. Sí, claro. Viene a jugar la final de la Champions, ¿eh? Sí, sí, sí. Y viene a hacer un partidazo. Sí, de acuerdo. Y aquí, ¿a quién fichamos? A Femespu. Bueno, no han fichado mal. Tomando el mismo ejemplo de Monterrey, creo que no han fichado mal. Por ahí está el tema de Curio Azul también, que fichó bien. Pero cómo ha sonado. América, que siempre se refuerza bien. Yo creo que el último gran fichaje de la Femespu fue André Pierre Guignac. El último fichaje bomba que fue... Que explotó y que supo aprovechar el fútbol mexicano. Antes de que viniera al fútbol mexicano, nadie conocía a Guignac. No, nadie. Pero vino al fútbol mexicano, vino a América a hacerse alguien. ¿Cuántos han venido del otro continente con aplausos y que no, mira, jugó? Venía del Marsella. Venía del Marsella, creo que sí. Sí, venía del Marsella. Venía a jugar del Marsella. Sí, de esos necho. Y eran como que han traído... Si tú me dices Marsella y me dices Sevilla, ¿quién te suena más? Sevilla. Por favor, Sevilla. ¿Y tenemos cuántos jugadores del Sevilla han fichado a la Liga Mexicana? Contando al Tecatito y el nuevo de Monterrey que llegó. Sí. Entonces, el problema radica en los fichajes. No, estoy hablando del negocio. Estoy hablando de lo que se está generando ahorita. O sea, insisto, este torneo que se está jugando está haciendo que el tema controversial sea qué está pasando con el fútbol mexicano. Demosle vuelta a la página. Demosle vuelta a la página. No puedo. Y vamos a hablar de un equipo que en teoría no debería dar pena como las Águilas de la América. Un gusto haber platicado con ustedes. Próximo debut en League's Cup. ¿A qué está obligado a las Águilas de la América, bicampeón del fútbol mexicano que invierte millones cada torneo? ¿A qué está obligado el Club América? Me gustaría empezar contigo, Agustín. No, me va a doler decirlo, pero es el equipo más ganador. Sí, con robos, mil cosas. Bueno, eso ya es opiniones y es punto de aparte. Con lo que quieras. ¿Qué le comparto? La comparto. Estoy consciente de que la América está obligada a desempeñar, o sea, a ganar el torneo y a poner en alto el fútbol mexicano. Porque es un equipo grande. Guzmán. Guzmán, por favor. Sálvalo, sálvalo. Es un equipo que siempre se le exige el campeonato, siempre se le exigen resultados, o sea, no le sirve de nada llegar al primer lugar. O sea, América, si no eres campeón, no fracasas, pues literal. Azcárraga, ahorita, la idea que tienes es el tricampeonato, sí o sí. Pero algo que quiero recalcar muy, muy, este, muy importante, que es desde, que desde el 23 de abril de este año, en aquella noche que jugaron en el Azteca ante Pachuca, después, después, a ver, a ver, a ver. Permítame, permítame. Vamos a ver. Con ustedes, Mario Guzmán. Continúa. Posteriormente, No te pongas nervioso. No, adelante, adelante, por favor. Le digo risa que cómo me quedaste viendo. Posteriormente, a la primera media hora del partido, América parecía que lo estaba dominando a un Pachuca que venía arrasando con toda la liga. Y después, ¿qué pasa? América dio un bajón, pero cañón de nivel, tanto físico, tanto técnico. Viene el gol del empate de Pachuca al minuto 40. Posteriormente, los eliminan en casa de Pachuca, de la Leeds Cup. Viene la Liga MX, se coronan campeones. Pero a raíz de ese partido de la Leeds Cup, el nivel de América ya no fue el mismo. Y prueba de ello es de que iniciando el torneo, a pesar de que no le ha ido tan mal, pero no es una América que juegue ahorita bien, con toda la excesión de la palabra. Y creo que históricamente es algo normal. Recordamos el León bicampeón. El León bicampeón en el segundo torneo. El segundo torneo ya tenían boletos de vacaciones comprados, boletos de avión para irse. ¿Y saben qué? Les dijeron, cancelense porque siempre si entramos a Liguilla. ¿Y qué pasó? Llegaron y levantaron el bicampeonato. A lo que voy al punto es creo que es absolutamente normal que la América tenga un bajón de juego porque ya viene arrastrando varios partidos. Le alcanzó con la inercia que traía para ganar el bicampeonato y creo realmente retomando el tema que por lo mostrado no le va a alcanzar a las seguidas de la América en esta ocasión para levantar la Leeds Cup. Obligación, sí. Por supuesto que sí. Está obligado y se le va a criticar si no. América es un equipo de probablemente no de partidos ponte fase de grupos pero a América ponle un trofeo ahí y mira. De acuerdo. Arrastrado con el o sea como sea la pelea es algo que creo que si es aplaudirle a la institución que le ponen mucho mucho corazón hacen bueno imagínate el chicote Calderón ahorita ya tiene tatuado aquí el escudo de la América y ya no lo querían en Chivas y se le olvidó el golazo que le festejó a la América en el Azteca se lo gritó pero ahorita ya amo a la América es un profesional se llama hipocresía hipocresía no no es cierto la verdad es un equipo que si está obligado no podemos decir que no le va a alcanzar es que no es que no es que no le va a alcanzar es que tiene que ganarlo si claro tiene que ganarlo quien otros más quien más nos puede representar dignamente me ofende que no estés poniendo al Cruz Azul de Martín Anselmi digo nosotros si ganamos en empates en penales perdón ganamos 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 bueno al final al final imagínate mira mira con el formato es que es a lo que voy este tipo de formatos es la parte a la que voy imagínate el nivel de de lo que o sea el fútbol es ganar empatar o perder y aquí es empatamos y ganamos correcto o empatamos y perdimos en una fase en una en una o sea en un torneo donde no hay puntos ojalá ojalá se replicara este formato del Alex Cup a mí me gusta el tema de penales y a ver si así ya no nos pesan tanto en selección no pero es que como crees se está perdiendo la esencia del fútbol ahí pues ya que lo vuelvan a Kingsley o sea de verdad que baje Milo Azcárraga a tirar un penal imagínate o sea eso le hace falta a la Alex Cup o le hace falta el show de medio tiempo de Botargas o sea de verdad pero al final es un torneo avalado por FIFA o sea aquí podemos decir que es molero aquí podemos decir que es de chocolate pero señores es un torneo oficial imagínate que Billy Álvarez fuera todavía el presidente de Cruz Azul va a cobrar un penal va corriendo hacia la pelota y le da un paro cardíaco no Billy está peleado con los penales está un poquito prófugo ahorita pero hablando de prófugo salcedo no se rían no se rían pero a ver un saludo al titano sale chavo no hay que hablar de eso no 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 pero salcedo enfocamoslo a lo deportivo a lo deportivo lo demás creo que nadie aquí es abogado bueno tú eres abogado tú sí puedes enfocarte a otras cosas tú sí ponte el pie solito enfocamoslo a lo deportivo que es a lo que nos interesa qué pasó con el titán Salcedo me da mucha tristeza que se haya ido de Cruz Azul la verdad lo cayó porque ahora sigue como aficionado y amante del fútbol le elevó su nivel de una manera increíble en Cruz Azul o sea literal se metió entre los mejores defesas centrales de la liga pero de las formas en las que se fue y de todo lo que se habló independientemente de los rumores de que si pasó lo que pasó con su hermana la mamá que el tío que el a eso iba factor importante el tema familiar pero Salcedo es algo que viene arrastrando desde años desde que estaba en Chivas de hecho cuando él se fue para por eso se pelearon por cuestiones de dinero claro sí desde que estaba en Chivas es que el dinero no es todo te estoy diciendo lo que está haciendo en la Femesful con Cacap a Agustín le dolió que le dijéramos la realidad de Chivas pero no te preocupes puede ser como el ave fénix no bueno en este torneo al menos no porque ya quedaron eliminados pero el que importa es el que se marca aquí en el escudo entonces vamos a ver tomando el tema de Salcedo sí estoy de acuerdo contigo la verdad yo era uno de los principales haters del titán Salcedo me avergüenza realmente todo lo que le ponía contestándole sus historias de Instagram tengo que decirlo y tengo que reconocerlo y se lo reconocí y por ahí me contestó una historia el humilde gracias por favor no sé si a ustedes se platican con él pero Salcedo mi íntimo amigo desde que se volvió con su hermana no tuvimos ahí un detallito ya sabes eras abogado de tu hermana no 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 mentira sí 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 y la verdad es que el hecho de que haya elevado su nivel se lo reconocí y fue en el momento justo porque Cruz Azul lo necesitaba es una baja sensible por ahí en esta ocasión se probó ya con Romo creo que Romo luce un poquito más jugando adelante no lo hizo mal no lo hizo mal en la posición del titán pero Romo juega un poquito mejor adelante pero Salcedo sí se lo va a exceder en Cruz Azul se va Juárez ahora entre muchas especulaciones regresa Juárez regresa Juárez por ahí el Duca lo había llevado a la máquina regresa Juárez creo que fue el mejor fútbol que tuvo Salcedo fue con el Duca con bueno puede ser pero yo me acuerdo de una jugada de Salcedo si recuerdan contra Tigres contra Chivas contra el fue contra el cabezazo tirado del piso no no lo recuerdo donde va a pelear un balón de lado alcanza ah sí tirado en el piso aplica la huequiña la huequiña bueno el titán el titán en su prime ganó copa alemana con el prime para mí su mejor nivel fue en Alemania de hecho incluso estaba en un gran nivel cuando Tigres lo regresa por decisión del mismo Salcedo fue algo que en su momento externó por temas personales me imagino que iba también por ahí el tema de familia de hecho Tocayo por ahí este se tocó bueno se rumoró y de hecho fue casi casi un hecho para él que estar en el Frankfurt irse al Bayern Múnich claro y qué pasó no es que la familia y que los problemas el Bayern no y no sí sí recuerdo al parecer ahí no sé era humo búsquenlo y todo él dijo él dijo que no que yo prefiero estar jugando en el mejor equipo de México y regresó aquí a Tigres y fue literal la sombra de lo que venía haciendo en Alemania sí que no sabemos también si por ahí los problemas personales que lo trajeron de vuelta a México fue el que al final lo terminó mermando o el que lo tiene ahorita en Juárez pero no va a vivir en Juárez va a vivir en Los Ángeles creo sí en Estados Unidos y va a cruzar a entrenar y va a cruzar a jugar partidos por ahí viene el tema del regreso a Juárez porque también mucha gente decía qué pasó no que se iba a otro país a vivir lejos a oír prácticamente de los temas que tenía aquí es un tema delicado es un tema delicado que yo creo que también este sabiendo cómo es sabiendo cómo está ahorita la sociedad un tema de que sabemos que hay una mujer implicada y todo lo que está pasando yo no dudo que en unos dos mesesitos o algo salga el comunicado de que ¿sabes qué? Salcedo gracias por presión tanto en la FEMES te digo todo va a estar acá puede ser aunque ahorita ya se giró también una orden ahí a su mamá y a su familiar es que está bastante complicadito el tema creo que para no entrar en temas controversiales en temas legales que casi no nos gusta la controversia pero Salcedo era fue y ahorita no es nada tema importante creen realmente que y me voy contigo Tocayo el titán va a seguir demostrando el gran nivel que mostró con Cruz Azul en los últimos partidos lo dudo mucho porque el sistema que tenía Martín Anselmi de jugar con ese es un genio tú también quítate la camiseta siento que Carlos Salcedo se adapta más a una línea de tres que a una línea de cuatro entonces para mí Carlos Salcedo le gusta sentirse como el líder y no como el compañero de otro centro delantero entonces demostró jugar una banda de no mentira mentira demostró tener un gran nivel subió mucho su técnica porque la verdad no se le había visto esa técnica desde hace ya varios años desde que estaba en Tigres y regresa a Tuca sigamos justo pero pues bueno me da tristeza me da tristeza entre todo pero pues yo creo que pues que Dios bendiga a nuestro futbol y a Carlos Salcedo se lo desea lo mejor al Titán esperemos realmente desde lo más profundo de este hermoso podcast que le vaya muy bien al Titán que en Juárez pueda seguir demostrando lo que demostró porque es un gran futbolista un gran jugador y a la selección no le sobran también jugadores así miren yo quiero hacer un cambio de tema porque creo que va la parte más importante el fútbol mexicano de acuerdo toda la plática que hemos tenido ahorita está girando a lo que está sucediendo con el fútbol mexicano y me gustaría hablar sobre el tema de la Leeds Cup porque creo que ha sido un error de la FemesFood aceptar este negocio yo lo veo como un negocio ha sido un error porque se está evidenciando el pésimo manejo que se ha tenido en el fútbol de tiempo atrás no es Arreola Arreola apellido político ya estamos ahí falta nada más que la iglesia de Guadalupe tenga su equipo ahí para que yo esté en la política la religión y el fútbol juntos de verdad el manejo del fútbol mexicano se ha vuelto negocio claro siempre ha sido un negocio pero últimamente se ha notado más con los resultados que tenemos como selección como liga yo recuerdo cuando los del sur toda la toda la cuestión de la te iba a decir con Ducef agarra tu prenda no está de la Conmebol jugadores de la Conmebol sabiendo que Conmebol tiene más fuerza que con Cacaf voltean a ver a la liga mexicana como allá voy me proyecto y soy un jugadorazo ahorita los de allá abajo están volteando a Estados Unidos no están volteando a México están volteando a Estados Unidos ¿por qué? porque hay más exposición porque en Europa buscan más al jugador del MLS al jugador de Estados Unidos que al mexicano y de la liga MX ¿y por qué tú como dirigente de la Femmes Food aceptas un trato que te va a poner un negocio que te va a poner en evidencia? no estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo el tema de la League Cup es un completo negocio es un tema de interés económico al 100% mi punto aquí es estamos peleando tanto porque podamos tener un poco de rodaje internacional un poco de fogueo internacional y al final de cuentas somos con CACAF nos toca rozarnos con Estados Unidos y demás países ¿por qué no aprovecharlo? aprovechar lo bueno que tiene el MLS que es justamente esta visibilidad que tiene Europa e ir a dar buen torneo ¿por qué ir a dar pena? ese es mi punto sin tocar el tema de las chivas y fibras en siglos perdón voy a dejar atrás el tema de chivas porque estoy a nada nada de retirarme de este primer y último programa del primero miren yo creo que este tipo de torneos deben ser utilizados para reforzar algo que le está haciendo falta a México que es base son fuerzas básicas todo ese equipo ve que no ve oh hey barras ve que no ve todo ese equipo esa banca que no llega a haber minutos en un torneo regular es para que ahorita se prueben se estén viendo se estén la exposición no debe ser al público no debe ser a Europa la exposición debe ser mira entrenador lo que puedo hacer mira lo que te puedo generar en cancha mira lo que con un equipo grande como la MLS era una liga grandísima de verdad o sea insisto creo que la Lids Cup es un proyecto que puede servir para fuerzas básicas para equipos B para bueno que sucede con esos torneos pedorros que se juegan en Europa y Barcelona lleva el equipo B lleva el Barcelona B es más dirige Rafa Mar bueno bueno Rafa era pero dirigía pero esos partidos pero esos partidos los llegó a dirigir en partidos de torneos que sobresalían que tenían un valor pero llevaban jugadores del B ahora también como se ha plantado la Lids Cup creo que ha sido un error desde el inicio este tema de censura Guzmán no sé si pudiste escucharlo a nosotros nos vale madre realmente porque nadie nos nadie nos regula pero cualquier comentario negativo como que no el querido Rodrigo saludos al productor saludos al productor saludos y un beso a producer la voz sensual de todo esto el tema de censura es algo del siglo pasado y me estoy yendo corto realmente es algo que nunca había haber existido y lo vuelven a traer a un torneo que de por si está muy criticado y está hecho con las patas porque eso de parar el torneo local a la cuarta jornada para irse a jugar a otro torneo a otro país es que la estructura está para llorar el tema de censura ¿qué pasa con eso? voy a hacer un poquito de ASMR negocio negocio justo este tema es un negocio a grandes rasgos aquí quien está poniendo las cartas sobre la mesa quien está poniendo el ejemplo es la MLS con este sistema que tiene voy a crear mis fuerzas básicas los voy a mandar a Europa y pues acá los voy a vender muy barato para que no se me queden a jugar acá entonces ¿qué pasa? los aficionados estadounidenses dicen bueno pues yo no voy a ir a ver un show de poca calidad yo quiero ver calidad es exigente es exigente exactamente ¿qué va a ser exigente si siguen llenando estadios de la selección que está pierde y pierde palabras en Estados Unidos? no, no el aficionado de Estados Unidos nativo de Estados Unidos no mexicano no llenan estadios el único equipo que he visto que llenan estadios es el LFAC con Jaime Camila ahí abajo es que a la mayoría no les importa pero a los que le importa le exigen realmente como debe ser a un equipo me equivoco exigen show no exigen fútbol y bueno si están jugando bien es porque están trayendo buenos jugadores sí pero el aficionado americano no disfruta ni vive la pasión de un buen fútbol y eso que les va mejor entonces imagínate si lo disfrutaran ahora imagínate nosotros como aficionados que estamos haciendo mal que no estamos peleando por tener una liga de calidad que no estamos exigiendo nosotros ¿qué vamos a hacer? apagar la televisión ahora que están pasando el partido ¿sabes qué? no vayamos a los estadios yo creo que es una forma en la cual una protesta pacífica y todo lo que o sea dejemos de ver fútbol y ahora tenemos que ver la casa de los famosos la casa para que venga el próximo refuerzo americanista señores tiempo extra vámonos a conclusiones ¿quién gana la League Cup predicciones y por qué? Guzmán Guzmán yo soy un cabrón pues por obligación yo diría que la América pero yo no descarto el nivel que tiene muy 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 atractivo el día de hoy Toluca y por ahí se puede meter otro equipo que puede ser el Cruz Azul eso caray pero yo más yo veo que para América sería una obligación porque después de perder aquella Conca Champions ante Pachuca la verdad que quedaron demasiado dolidos perdón perdón yo quiero darle un aplauso a este muchacho yo no me acuerdo ni que comí ayer y me agarró todo el partido hace ratito chulada aplausos se me olvidó se me olvidó no de verdad yo no recordaba ese partido y ahora Toluca es de los equipos más contundentes que hay en la liga Cruz Azul viene jugando muy bien también América está retomando ese nivel como tú decías hay subidas y bajadas de cualquier equipo pero independientemente de eso para mí el caballo negro y de que poco se está hablando de él Toluca como uno de los primeros candidatos al título Mario Villanueva así te la sacas de plano Mario Villanueva dime muy bien yo sin rodeos con el corazón en la mano posiblemente pero también con argumentos de lo que ha mostrado ya te vi en el campo Cruz Azul Cruz Azul de Martín Ancel mis señores tiene todos los argumentos futbolísticos para poder levantar la Leagues Cup tiene también la seriedad para afrontar un torneo porque desde el inicio lo hizo la seriedad con la que se debió haber afrontado todos los equipos de la Liga MX que ojo retomando el tema 11 de 18 pasaron 11 de 18 tampoco es que todos lo hayan echado como copa de chocolate si hubieron equipos que le dio cierta seriedad empatando ganando pero avanzaron el caso es avanzar si o no sigamos entonces Cruz Azul América Toluca y Cruz Azul acá vamos a tener un tricampeón entonces y nadie habla de Pumas porque a nadie le importa que Pumas acaba de ganar y acaba de volar la cabeza del Tano yo no voy a decir nada más creo que acá la parte importante va a ser tú aficionado tú quién crees que será el próximo campeón de la Leeds Cup y de igual forma cuéntanos platícanos escriba aquí abajito mándanos un mensajito lo que quieras pero dinos quién será el próximo campeón de la Leeds Cup y qué le está pasando al fútbol mexicano y Agustín que no quiere reconocer el tema de Chivas amigos saludos aficionados ha sido un gusto bonita noche a todos no, de verdad que me da mucha pena todo lo que está pasando pero quisiera quisiera seguir creo que no mis Chivas no no están enfocados en ganar un torneo molesto pero bueno sigamos esto con una platiquita más sabrosa chicas hybrides yeah a a a a a Gracias.